desplazar a Rafecas. A ver, ¿qué puede pasar ahí? Uno ha previo a conocer el Consejo de la Magistratura en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Ahí Marcelo se necesita para poder sancionar a Rafecas, la mayoría simple, si se lo quiere apercibir o que pague una multa. Ahora, si se lo quiere llevar a un jury de enjuiciamiento, al juicio político, ya el kirchnerismo necesita los dos tercios. Es un organismo donde tiene seis representantes, hay cuatro que son de la oposición y hay tres que... Pero ya han logrado embarrar la cancha. No, pero claro, pero además se la embarró solo Rafecas, que recordemos, hasta hace poquito tiempo, Rafecas era un ejemplo de lo que tenía que ser para el gobierno un juez federal. Y se embarró solo Rafecas cuando dio a conocer Iturraspe los mensajes de texto que se intercambiaba con Rafecas, como diciendo, ven, Rafecas quería beneficiar. Algunos, Eduardo, son hasta escandalosos en el sentido cuando Rafecas le pide al abogado de Núñez Carmona que buscan un antecedente del pedido de Vudú a la AFIP, antecedente que no existe, porque el allanamiento que autorizó Rafecas al Ministerio de Economía indica que solo Vudú hace un pedido a la AFIP sobre una empresa como el que se hizo en el caso de Chicón. Sí, el kirchnerismo intentó llevar a Rafecas al Consejo de la Magistratura con el tema del allanamiento, pero en realidad tenía una carta oculta que ahora la mostraron y eran estos intercambios mensajes de texto con uno de los abogados de Núñez Carmona. Y te decía que es curioso porque los abogados del amigo y socio de Vudú son los que empujan todo esto, porque otro abogado, Pirota, presentó una recusación contra Rívolo. Así que vos fijate que el kirchnerismo avanza sobre ellos, pero quienes están aportando cosas son los abogados de un amigo y socio de Amado Vudú, así que es un tema que va a dar que hablar. Está Elisa Carrió, hacía mucho que no estaba en un estudio de televisión, estaban a dos voces. Elisa, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien. Más delgada, ¿no? Bastante. Tuve una operación y tuve que hacer dieta y... Ah, pensé que era por las preocupaciones que le da el... No, no, tuve que curarme la salud durante bastante tiempo, pero ya estoy recuperado. ¿Cómo ve toda esta situación de Vudú, de las chicones, esto que comentaba Elgardo? Miren, yo creo que si podemos dividir el tema, si quieren empezar por Vudú, por YPF, porque me parece que hoy para la Nación y para la historia de la Nación es más importante YPF. Y por ahora empezamos con Vudú porque estamos nosotros de este lado. Bueno. Cuando estemos ustedes, empieza con YPF. Está bien, pero es un poco más largo. Miren, primero hay que saber por qué está imputado. Y es por tráfico de influencias. ¿Para qué? Para conseguir el levantamiento de una quiebra. Porque nadie... Levantamiento de una quiebra era el pago ante la FIP. Porque Chicone estaba fundida y es una de las grandes imprentas del país que en su momento fue una de las licitantes, para que todo el mundo recuerde, BNI, el escándalo del menemismo, junto con Yabran y Franco Macri. Este es Chicone. Entonces ahora, en vez de estar Chicone, Franco Macri y Yabran, en eso, en esa licitación, están Brito, que pone al gerente el anuncio de Chicone, Brito del Banco Macro, que es el que le está poniendo el dinero y que es el gran banco de toda la corporación política, de los Kirchner, de Menem, de los radicales, de todos. Y el verdadero nudo del negocio y lo verdaderamente escandaloso son los negocios con los bonos de Vudú cuando estaba en el ANSES y después del ANSES con Brito. ¿Qué es lo que exactamente dice Moreno? El delincuente de Vudú asociado con Brito. Muy bien. Entonces, ¿qué están peleando ahora esta nueva mafia? Porque yo la voy a llamar una mafia, porque Vudú, miren, todos sabían que Vudú era un delincuente. Lo saben en Mar del Plata por la quiebra fulurenta, lo saben en la costa en Mar del Plata, porque con los barrios de vivienda no se sabe dónde está el dinero. Tuvo 14 denuncias penales por los negociados con los bonos. Nosotros le hicimos esas denuncias. Todos saben que es un escalador social, que era de la UCDI procesista y que de repente se hizo cristinista, como mañana puede ser, macrista de coalición. Entonces, Vudú es esto. Es un tipo fuera del sistema de la corporación. ¿Y qué se trata la licitación? La licitación se trata de emitir moneda, de imprimir moneda en la imprenta de Sicone, que habilita una caja, es decir, una caja política de dinero para entrar Vudú en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué significa esa caja también? ¿Qué entra? Vudú y entra Cristóbal López al juego online de la provincia de Buenos Aires, que lo tiene Bolt. Bolt hoy es la caja de toda la corporación política, por eso ustedes no van a ver ni uno del gobierno, muchos peronistas, y ninguno de la oposición que hable. Es mala palabra para el gobierno, Bolt. Sí, pero también es en la caja política de todos ellos, y esto va a explicar algo de Riggi, de todos. A ver, de todos. Es una pelea de mafia. Claro, el juego online hoy lo maneja Bolt. Junto con Codere manejan el juego en la provincia de Buenos Aires con acuerdos con el dualdismo y con el radicalismo, como siempre lo fueron. Y con Scioli ahora. Pero el problema es que quiere entrar Cristóbal López. ¿Dónde? ¿En qué otra provincia domina Bolt? Santa Fe. Tiene sus inversiones en el puerto de Santa Fe, tiene todos los casinos del puerto de Santa Fe, tiene inmobiliarias en Santa Fe, y lo único que pudo hacer el kirchnerismo es meterle a Biner el casino de Cristóbal López en Rosario. Ahora, ¿qué hacen cada uno de ellos? ¿Qué es la caja política? Dinero ilegal. Por eso ustedes tienen políticos ricos que no tienen problema. Este es un negocio como en el famoso DNI. ¿Saben quiénes eran las subcontratistas de la que más coimas dio en la Argentina? Que fue Siemens. Lean el libro Las Coimas del Gigante Alemán, de Hugo Alconada, Moni, y se van a dar cuenta cómo están todos peronistas de otros partidos, completos. ¿Sabe de quién era la subcontratista Bolt? De Siemens. Ahora, Elisa, en el caso de... ¿Y sabe quién más estaba? Porque esto tiene que ver con YPF. Bulgaroni. Como ahora está Bulgaroni por Fridas con la mitad de los chinos, porque en definitiva no va a ser argentinización, sino que acá viene el subcontrato con los chinos. Que después vamos a hablar. Claro, en el caso de Vudú, ¿no? No, pero déjeme terminar. Sí. Entonces Vudú es un hombre que cometió muchos delitos y que Riggi le garantizó impunidad. Porque, yo le voy a decir algo, Riggi respondía a las órdenes de Alberto Fernández y a un peronista orgánico. Entonces, es cierto que alguien puede ejercer legalmente la defensa, pero no me puede mentir Riggi que si yo soy procuradora general y jefa de los fiscales y toda mi familia y también familia del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires como Montenegro se presentan en los tribunales a defender a los funcionarios imputados, no tiene sentido hablar. ¿Y por qué se pelearon entonces, Riggi? Yo lo desconozco, tiene que ver con la sucesión entre distintos grupos del PJ que es abierta la corporación política. Lo que quiero decir es que la gente tiene que entender que acá no hay buenos. Cuando yo no sé que iba a ser el pedido de juicio, yo hice el pedido de juicio político a De Vido, en febrero, culpable político, miren lo que digo no responsable político, culpable político y penal de los 54 muertos, porque hace 6 años cuando me decían a Copa de Líptica y sin pruebas, dijimos que Sirigliano, De Vido, Jaime y el presidente Kirchner habían acordado el dinero para el Sarmiento y la plata no estaba y no había inversiones y en el medio hay facturación trucha y hasta yo le podría decir que hay 16.000 empresas truchas registradas por la FIP que si controlan van a ver cómo sacaron el dinero. Entonces, perdón, le hago el juicio político a De Vido. Y cuando viene lo de Voodoo, yo primero también confío hasta que empiezo a investigar. Señores, este es el negocio del juego, este es negocio entre mafias. Rafecas es un juez decente, kirchnerista, yo lo conozco a Rafecas. Estuvo con nosotros en la comisión de lavado, es un chico encantador. Pero esta es la justicia federal. La justicia federal que habla uno con otro, que viene este político, que ordena el procurador, ¿está? Entonces, a ver, en la capital y en la justicia federal algunos estudios manejan. Cuando gobiernan los radicales gobierna un estudio. Cuando gobierna el PJ, antes lo manejaba Alanyán, por eso uno, una gente tan seria como Alanyán, no podía creer que esté defendiendo al derecha. Ahora hay dos estudios en la época kirchnerista. Uno que responde a la SIDE, al Archer, que es el de este pirota junto con el que fue secretario de Juberoff, radical, no siglista, ¿cómo se llama? Sí, que estaba en la SIDE, sí, ¿no? Está, porque todo está mezclado. Y el otro estudio era Rigue. Estos se disputaban. Las internas, Javier Fernández manejaba el Consejo de la Magistratura, y en las provincias... Darío Richarte. Darío Richarte. Y en las provincias saben cómo es el manejo. Y dos para el peronismo y uno para el radicalismo. Y alteran absolutamente todos los concursos. Ahora, Elisa, con respecto al tema de Vudú. Sí, a Vudú. Porque muchos dicen, bueno, Vudú vio una oportunidad de un negocio y se cortó solo. ¿Se cortó solo o está apañado por la estructura que se ha visto? Ese es un negocio que empieza Kirchner, es un negocio que después toma Vudú, un yerno de Chicone lo contacta a Vudú, lo trae a Vudú y el dinero es puesto por Brito y el negocio es de Brito, a tal punto que lo pone a Lanús como gerente de Chicone. Lo que pasa es que esta sociedad con Brito, que venía magnífica, se rompe cuando Moreno se enoja por el famoso tema del dólar. Esto también tiene que ver con YPF, porque como estamos en un momento de problemas económicos muy graves, Moreno no quiere que saquen los dólares del país que pactaron antes. Por eso ahora está lo de Red Sol. Y ahora se va a entender todo, lo que no quiere es saque dólares del país. Entonces cuando quisieron subir el dólar, Moreno se pelea con Vudú y además Moreno se pelea con Brito porque lo entiende que es una operación para subir el dólar. Pasan a trabajar con otro banco, el negocio de los bonos de la ANSES, que es una diferencia del 1%, que podemos verificar después, hasta ahí no llegue en el estudio. Ese negocio sigue, pero Brito ya no es el preferido de Néstor y Cristina Kirchner. Pero Kirchner, a ver, ¿dónde viven estos actores de revolución de izquierda? En Puerto Madero. En el mismo edificio que construyó Brito, que tiene las oficinas Brito, que tiene los departamentos Cristina Kirchner que son de 5 millones de dólares y que vive Vudú con esta chica Campe. Ahora, ¿para usted hubo lavado de dinero en la compra de Chicones? Por supuesto, y por eso nadie quiere investigar, porque nadie quiere tocar a Brito, porque Brito sabe todo. Cómo se pagaban a través de autopréstamos coimas a los jueces del menemismo, cuáles fueron los negocios, pero es un hombre de la corporación, porque ustedes no saben que él empieza con Cotino Sigler. Y ahí están Puerta, ahí está Romero, toda la corporación política, todos sus negocios, cualquiera sea, la nueva o la vieja, es el Banco Macro. Pero ustedes son todos socios de todo. Claro, si detrás de, detrás del aparente gobierno, y por qué cree que vamos solos, detrás del aparente gobierno y oposición, lo que hay es un poder, que cuando se juega el poder de los negocios están todos juntos. Vamos a ver, vamos a ver en obra pública, por un lado está Cristóbal López, que era el testaferro de Kirchner, y el socio es Giexa. ¿Quién es Giexa? El primo, Calcaterra. Calcaterra, primo, hermano, sobrino de Franco Macri. Esta es la UTE que gobierna la obra pública en el país. Entonces, ¿quiénes cobran, quiénes tienen relación con vos? Le pagan las boletas a todo el mundo. Los ofrecen a todo el mundo. Y Chicón era Giavran. Hay una reunión en Punta del Este, que está en ese libro, no lo digo yo, por favor, léanlo, donde finalmente, como se muere Giavran, el Giavran es el único que no está ahora, se hace una reunión en Punta del Este en la casa de Franco Macri, libro de Hugo Alconada-Mont, que se llama Las coimas del gigante alemán, donde estaba el representante de Siemen, Chicone, el hombre más grande, Colella, que es el que quedó con Giavran, y quién más estaba allí, el representante de Siemen, y Franco Macri, en el complejo de Manantiales. Para ver cómo se arreglaba esto, cómo se arregló, está todo documentado, está todo en la prueba en Alemania, está todo en el libro, cómo se arregló esto de DNI que ganara Siemen. Se arregló de la siguiente manera, y no tuvo que ver Mauricio, lo dice el mismo libro, Mauricio Macri no tuvo que ver, estaba jugando al tenis, preguntó cómo iba todo y nada más. Siemens le compra a Ytron, la empresa de Macri, a un precio sobredimensionado. ¿Para qué le compra? Para que lo compense por la pérdida del negocio del DNI. ¿Y quiénes son los dueños de Orphan, de la empresa Covechicano? Porque resulta paradójico que en el medio de todo está... Pero ¿quién va a ser? No sé. Vudú. Ah, Vudú. Los amigos de Vudú. Hay que ir a Mar del Plata, son todos íntimos amigos. A mí este chico ha sido muy desprolijo. Ha constituido... Hay una empresa, que yo la denuncié a la Oficina de Anticorrupción, con todo, todo en boletín oficial, se llama ROC. ¡The ROC! Presidida por hoy un director del Banco Galicia, que había estado como jefe de gabinete cuando él era ministro de Economía, señor Forcier. Y ahí está Núñez Carmona, ahí están todos. ¿De quién recibe un préstamo hace dos meses? De 400 mil pesos. ¿De qué banco? Del macro. Ahora, Van de Brolle, que es el director de Old Fund, dice que no se conoce con Vudú, Vudú también dice que no lo conoce a Van de Brolle. Pero las pruebas de Rafeca, que me parece que yo lo quiero, digo, pero eso no es un juez. Y acá, miren, cuando alguien no se comporta como juez, los otros son 10 veces peores, los otros le vale pagar la coima, ¿eh? Can y coima y todo eso, es a mejor postor. En ese escrito de Siemens, está que Urso, juez de las armas, está sentado con Hugo Franco, con los alemanes, y le dicen, si no me pagás la coima, yo te meto preso, se lo dice Urso, juez de la nación. Entonces, ¿usted está de acuerdo que se vaya, que se aparte? No, lo que digo es, miren, nosotros estamos fuera de la corporación política, y por eso tenemos el 1% de los votos. Pero yo voy a seguir hablando, porque yo no me banco a esta corrupción, y que en los negocios del juego, aparece la gente, defendiendo la transparencia, cuando lo que está en juego en la Argentina, es el juego, los juegos online, y en eso son todos socios. Entonces nosotros, yo paré el juicio político a Voodoo, porque esta es una pelea entre mafias. Entonces, a mí me parece que hay que decir, es una gran oportunidad para el país, que se diga toda la verdad, que toda la gente sepa que es el poder detrás del poder, quienes dicen ser opositores, pero en realidad son socios en los negocios, cuáles son los negocios donde están todos, por ejemplo, en el directorio de YPF, están todos, de todos los partidos. Ahora, Elisa... En el vaciamiento de YPF, están todos. Ahora vamos a hablar de YPF, pero para culminar este tema, mientras tanto está todo este escándalo, la ex-Chicone le han dado un contrato para imprimir 400 mil millones de billetes, que a los efectos, digamos, públicos, supongamos que Voodoo, todos son santos. Es una empresa que no tiene dueño. Y además el Banco Central lo habilita. ¿Cómo se entiende esto, digamos, Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo se da la impresión? De billetes... Es la jefa responsable de esa operación, y la otra responsable es Marco del PON. Porque Marco del PON dice, no puedo imprimir billetes, entonces contrato con Cicones, pero resulta que no puede imprimir billetes porque no quiere sacar billetes de mayor peso, por ejemplo, en vez de 100, tendríamos que estar sacando de 500, y ahí la Casa de la Moneda le cierra. Entonces se habilita el negocio. O sea, ¿usted piensa que Marco del PON es corresponsable de esto? Por supuesto. Yo no creo que ella esté en el negocio de Voodoo porque están enfrentados. Pero responde a la jefatura de Cristina. ¿Y la presidenta? Es la jefa. ¿De toda esta operación? Entre el primer camporista que es Rigi y el ex de la UCD eligió Puerto Madero, lo cual es toda una definición ideológica, ¿no? Eligió a Voodoo. Esa es la revolución de izquierda de este país de Pacotilla, donde los que dicen que trabajan para los pobres viven en Puerto Madero, y donde la gente del conurbano hace 7 días que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene chapas, y donde los negocios de estos señores de izquierda con la supuesta estatización de los ferrocarriles y el control, se pusieron 54 muertos. O sea, lo que me digan, apocalíptica, les contesto que 54 muertos no son suficiente prueba, ustedes también son cómplices, ¿no ustedes? Los periodistas, los políticos, Carrió denuncia, no tiene prueba. Acá están los estados contables del vaciamiento de YPF y la firma de Barata. Acá están las pérdidas, acá está el 90% del dinero que se llevaron con acuerdo de Kirchner, acá está Brufau anunciando el año pasado que se retiran de la Argentina porque se lo exige la CAICSA, y que van a hacer que pelean por el precio. Y acá están las reuniones de Brufau con estos gobernadores que mañana van a anunciar arreglando el precio hace un año. y le quieren contar al pueblo argentino después que vaciaron YPF que la van a hacer, esto es igual que Aerolínea, la vaciaron en sociedad con los españoles, por eso yo nunca fui a la embacada de España. Y una vez que estuvo vaciada era la gran estatización de Aerolínea por la cual pagamos todos los argentinos. Por eso yo los llamo a los empleados, a los que saben del vaciamiento, a los que saben cómo se llevaron el dinero, todos los privados, y también cómo garantizó Barata que tenía la acción de oro que podía impedir por orden de Kirchner, cómo vaciaron. ¿Y sabe quién la entregó en los 90? Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Y Cameron, secretario de Estado de Energía, porque presidía la provincia productora de hidrocarburos, año de los 90, Kirchner cabalista, y negoció el pago de las regalías, ¿se acuerdan los famosos 500 millones? Que nadie sabe dónde están. Negoció con Cavallo la privatización de YPF a cambio del arreglo del juicio de la corte del pago de las regalías. Y Cristina Kirchner encabezó la declaración de Santa Cruz pidiendo la privatización. Y lo trajeron enfermo al Rafa Flores a votar la privatización. Cobraron el dinero y lo sacaron del país y no se sabe dónde están los intereses. Y ahora me cuentan, después arreglaron con los españoles, Cristina por poco no dormía con el gobierno español. Que eran los abrazos con Rodríguez Zapatero que me iba a la casa de Mallorca con los Reyes. Y mientras tanto estaban vaciando YPF. ¿Sabe qué fue el acuerdo? ¿Sabe con qué plata les pagó Eskenazi? Con nada. Hay un autopréstamo en un préstamo de Suiza de los bancos garantizado por Repsol con las utilidades. Un pacto de confidencialidad que dice que con acuerdo del gobierno argentino pueden sacar todos los dólares en un 90%. Por eso no hay energía si no hubo inversión. Ahora está todo, los papelitos completos. Al cual dice. Hace creo que 15 días no estuvo María Eugenia estén solo y ella señaló de que había información confidencial que indicaban que en el paquete de acciones que compró Eskenazi había una parte para la familia Kirchner. ¿Esto es verdad? Miren, yo hasta ahora no lo tengo probado. Que nadie entrega un negocio de esta magnitud y deja generar 10 mil millones de dólares sin nada es obvio. Que Cristóbal López sí tienen acciones no tengo dudas. Ahora, ¿quiénes van a entrar después? Porque esto es la chinanización no la argentinización. ¿Cómo ve este anuncio de mañana de la Presidenta? ¿Quiénes están queriendo participar hace mucho? ¿Quién les quiere comprar a Repsol? Los chinos. ¿Los chinos a quién lograron comprarle? A Bulgaroni. Tienen la mitad de Bridas que es Pan American Energy que produce que está en el Golfo de San Jorge que es la mayor producción petrolera. Provincia de Santa Cruz en el límite provincia de Chubut. ¿Dónde se gesta ese negocio? ¿Dónde está Bulgaroni? ¿Dónde está Bussi? Gobernador de Chubut. ¿Y dónde está Lázaro Báez? ¿Dónde Lázaro Báez, Bulgaroni y De Vido son íntimos? Yo lo vi salir a De Vido de las oficinas de Bulgaroni. Como los chinos le querían comprar a Repsol pero el gobierno no podía decir al final tenemos otro cuento chino no pasaba políticamente por la Argentina el que está intercediendo para comprar Brida las acciones ya en el 2006 cuando yo lo denuncié es Brida pero que ahora es la mitad de los chinos. Ahora vamos a terminar con un tema maravilloso todos están preocupados por Malvinas y levantan las banderas por Malvinas y que hay que recuperar Malvinas ¿Saben quién tiene el 60% de la mayor petación petrolera de Santa Cruz y Chubut? ¿Saben quién tiene el 60% de Pan American Energy? La British Petroleum. Bueno, la British dijo que no iba a operar ahora en Malvinas. Mire, lo que le estoy diciendo es que no se rasguen las vestiduras hablando de los muertos del Malvinas mientras respetan y reciben plata de la British Petroleum en Santa Cruz y en Chubut. Y tampoco están peleados yo quiero hablar tranquila pero tampoco uno conoce la historia conoce los actores tampoco están peleados Bulgaroni con los españoles. Cuando se caía el país en el año 2001 los no devaluacionistas es decir los españoles que tenían las empresas privatizadas los devaluacionistas estaban en otro lugar con Dualde me fue a visitar a mi casa yo era una persona con legitimidad no como ahora que represento solo a esos 500 mil maravillosos divinos que resistieron me querían llevar a algún pacto y ellos me querían llevar a un pacto con Menem por una vocación republicana y yo lo recepí a Felipe González porque además ustedes saben que Felipe González es hermosísimo y todo el mundo estuvo enamorado qué mujer y hombre socialista no estuvo enamorado yo estaba encantada con un hombre con un pelo blanco que se le caían los rulos yo no sabía qué era pensé que era un español era más chica entonces cuando me pidieron el pacto con Menem y con Moyano estábamos en el 2001 antes de que lo elijan a Rodríguez Sá ¿se acuerdan? pelea yo le dije que no que yo con delincuentes no pactaba lo mismo que digo ahora lo mismo y saben que de repente me habló un señor que estaba al lado y me dice pero usted tiene que entender y le dice ¿saben quién era? Bulgeroni yo le dije pero si yo sabía que vos eras vos sos un malo no lo recibía entonces le digo si se puede retirar amablemente que era una pena que era divino que era una picardía y esto lo denunció y consta en acta al otro día en la Cámara de Diputados de la Nación donde detrás en la elección de Rodríguez Sá estaban todos los españoles incluido Felipe González haciendo lobby por Puerta y los devaluacionistas haciendo lobby por Duarte Marcelo yo tengo una pregunta para dejarle para después de la pausa en todas estas historias que usted está desarrollando ¿no hay nadie decente en Pérez en un ratito hacemos la pausa y seguimos Lisa Carrió hacía tiempo que no hablaba están a dos voces está contando toda su verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!